Buenas, en esta práctica vamos a hacer un inicio al manejo de la consola Linux, lo que es el terminal. Bueno, abrimos primeramente el terminal y vamos a ver algunos comandos. Lo primero que vamos a hacer es pwd, que nos informa de la posición en la cual estamos. Estamos en barra home barra jesus. La primera barra es el origen de todo el sistema de archivos de Linux. Bien, vamos a seguir creando un directorio. Utilizamos el comando mkdir con el nombre de directorio. Vamos a llamarle carpeta, por ejemplo. Hemos hecho la carpeta. Para ver el contenido del sitio en el que estamos, utilizamos el comando ls. Ls nos da información de todo lo que hay dentro y podemos ver como aquí aparece nuestra carpeta. Si queremos que la información nos la muestre más ordenada en forma de lista, podemos emplear la opción, las opciones en Linux se ponen con un guión, que es la opción L, que es de listar, y nos da la misma información, pero ordenada en lista y completando con más información. La primera columna nos muestra, en este caso la D, nos indica que es una carpeta, es un directorio. Los siguientes tres dígitos nos dicen los permisos que tiene el dueño, y el dueño es precisamente, en este caso, Jesús. Esta columna nos indica el grupo, pertenece al grupo Jesús también. Y nos da la fecha, también la declaración y la hora. Los primeros permisos son estos tres símbolos, R de Red, permiso de lectura, W de Write, permiso de escritura, y la X de Execute, permiso de ejecución. En este caso, el propietario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Los del grupo tienen permiso de lectura y ejecución. Y otros tienen permiso también de lectura y de ejecución. Esta es la interpretación de estos símbolos. Bueno, vamos a seguir, vamos a incluir una opción más en nuestro listado, que es la opción A. La opción A es que nos muestre todo, A de All. En este caso, nos muestra también los archivos que están ocultos. Los archivos ocultos son aquellos que empiezan por punto. Bueno, vamos a seguir, vamos a movernos del directorio en el que estamos al directorio que acabamos de crear, el directorio carpeta. Para ello hacemos CD, carpeta. No hace falta que escribamos entero el nombre, sino ponemos las primeras letras y pulsamos la tecla tabulador y nos completa las opciones que hay. CD, carpeta. Ahora estamos dentro de carpeta. Vamos a confirmarlo escribiendo PWD. Con PWD vemos que efectivamente estamos en Home, Jesús, carpeta. Para volver a la carpeta anterior, podemos hacerlo de dos formas. O escribimos la dirección completa, con CD, Home, Jesús, esta sería una opción, o decir, vete al directorio superior. Eso se escribe poniendo dos puntos, un punto y otro punto. Vete al directorio superior. Eso es. Y ahora estamos otra vez en Jesús. Jesús. Vamos a... Vamos a volvernos a poner en la carpeta. Para ello, en vez de escribirlo otra vez, vamos a recuperarlo el último comando apretando la flecha. La flecha superior nos pasa por los últimos comandos que hemos ido escribiendo y la flecha inferior avanzando. Entonces recuperamos el comando de cambiar carpeta. Bueno, a continuación vamos a ver que dentro de la carpeta no hay nada. Ahora vamos a crear un archivo con el comando echo. El comando echo nos va a permitir enviar una información. Por ejemplo, este es el contenido a enviar. Le damos enter y nos devuelve efectivamente el mismo mensaje. Nos ha devuelto lo que ha enviado. Podemos redireccionar la salida de un comando hacia un archivo. Eso lo hacemos utilizando la tecla del ángulo. Entonces recuperamos el comando, le ponemos el ángulo y decimos que lo vamos a poner en un archivo que se llama... Es un archivo, simplemente archivo.txt. Vamos a enter y lo que ha hecho es enviar a ese archivo. Hacemos un ls para ver lo que hay ahora y ahora tenemos ese documento archivo.txt. Vamos a confirmarlo, vamos a verlo con Nautilus, por ejemplo. Estamos dentro de Jesús, tenemos carpeta y dentro de carpeta tenemos nuestro archivo. ¿Y qué hay en ese archivo? Pues en este archivo tenemos lo que hemos mandado. Este es el contenido a enviar. Vamos a hacer la más pequeña esta ventana. Bien. Para ver el contenido del archivo desde el terminal vamos a emplear el comando cat. El comando cat nos va a decir qué es lo que tenemos. Decimos ar, completamos con el tabulador, cat archivo y nos dice el contenido a enviar. Bien. Hay otra opción a la hora de enviar. Vamos a ver qué sucede si podemos decir este es, por ejemplo, más contenido a enviar. Si lo enviamos en este caso lo que obtenemos es, perdón, es a sustituido. Este es más contenido a enviar. Yo lo que quería era añadirlo. Entonces vamos a volver a escribirlo. Este es el contenido a enviar. Y para añadirlo lo que hacemos es ponerle otro simbolito a continuación. De esta forma lo que nos ha hecho ha sido ponerlo a continuación. Podemos verlo incluso en el archivo recargándolo. Viendo que este es el contenido a enviar y otra línea que este es más contenido a enviar. Si lo repetimos el comando varias veces, lo que obtenemos es sumar el contenido del archivo. A continuación vamos a copiar, hacer una copia de ese archivo. Vamos a emplear el comando cp, cp archivo y vamos a llamarlo, por ejemplo, copia.txt. Vamos a ver lo que hay y ahora tenemos los dos documentos que son iguales. Recordamos que entonces para copiar utilizamos el comando cp. Para borrar vamos a emplear el comando rm, vamos a borrarlo. La copia que hagamos de hacer, decimos rm copia. Y lo que tenemos ahora mismo es, hemos borrado con rm. Bien, otra, vamos a repetir el copiado con cp. Y vamos ahora a cambiar el nombre de un archivo. Vamos a hacerlo con el comando mv. mv archivo. Vamos a nombrarlo, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de copia mejor. Copia, vamos a llamarlo, por ejemplo, copia de mi archivo.txt. Y ahí lo tenemos, vamos a verlo. Y tenemos el archivo y hemos cambiado el nombre a copia de mi archivo. ¿Por qué lo he puesto así y no he puesto espacios? Bueno, porque está recomendado utilizar nombres de archivos y carpetas que no contengan ni espacios ni caracteres especiales, que no sean así. ¿Podríamos utilizar espacios? Sí, pero para ello deberíamos ponerlo entre comillas. Vamos a cambiar, en este caso, vamos a cambiar de nombre el archivo que tenemos y lo vamos a llamar copia, bueno, entre comillas hemos dicho, copia de mi archivo.txt. Y puedo cerrar copia, efectivamente, me lo ha hecho bien, solamente que este fichero podría dar problemas, por ejemplo, si fuera a ser compartido en la red o si debe ser publicado en internet, puesto que los espacios no se contemplan. Vamos a devolverle el nombre, fijaos que también se puede poner sin comillas anticipando la barra para decir que viene un carácter que pertenece a la misma cadena. Bueno, devolvemos el nombre a su origen y tenemos nuestras dos carpetas. Vamos a empezar a trabajar ahora con directorios. Ya hemos visto cómo era crear un directorio, que era con mkdir, vamos a llamarle prueba. Y a continuación vamos a mover nuestra copia dentro de ese archivo. Decimos move copia dentro de prueba. Vamos a ver cómo ha quedado la estructura de los archivos y vamos a verlo en el modo gráfico. Hemos visto que dentro de carpeta tenemos prueba y dentro de prueba copia de mi archivo. Para borrar el directorio empleamos el documento, el comando rmdir. Vamos a borrar prueba, vamos a intentar al menos, porque no nos va a dejar, no nos deja porque efectivamente no está vacío. Entonces deberíamos vaciarlo para poderlo borrar. Hay una forma que es con el comando rm, vamos a decirle que nos lo borre. Lo mismo, no nos deja, ¿por qué? Porque es un directorio. Bueno, rmdir no nos deja porque está vacío y rm no nos deja porque es un directorio. Bueno, pues podemos decirle a rm que fuerce y que lo borre recursivamente. La r es de recursivo y f de forzar. De esta forma hemos borrado la carpeta. Vamos a volver a realizar la copia del archivo con cp. Ahí tenemos los dos documentos y vamos a introducir un poquito el tema de los permisos. Como he dicho, estos dos documentos pertenecen a Jesús y que tiene permisos, en este caso tiene permiso de escritura y de lectura, pero no tiene permiso de ejecución. Bueno, no tiene mucho sentido porque es un documento de texto, pero podría ser un script y debería ejecutarse. Bueno, ¿cómo le damos permiso de ejecución? Pues para cambiar permisos utilizamos el comando chmod y ahora decimos que vamos a darle permiso de ejecución. Lo hacemos de la siguiente forma. Es más x. Vamos, permiso de ejecución al archivo. De esta forma, ahora mismo tenemos permiso de ejecución tanto para el usuario, el dueño, como el grupo, como cualquier usuario. Podría ejecutarlo. Bueno, para retirar el permiso, pues de una forma similar, pero en vez de con el signo más, con el signo menos. Le quitamos otra vez los permisos de ejecución. Y nos queda como antes. Bien, si queremos asignar solamente el permiso de ejecución, por ejemplo, al usuario, pues podemos decírselo diciendo que le vamos a dar permisos al usuario, con la u delante. En este caso, hemos dado permiso de ejecución solamente al usuario. Si queremos dar permiso de ejecución, por ejemplo, a otros, a los otros, pues utilizamos la o. La o. Tenemos que los otros pueden ejecutar, yo puedo ejecutar, pero los de mi grupo no pueden. Bueno, volvemos a quitar los permisos a todos. Permisos de ejecución. Si no lleva nada, si no lleva ninguna letra, como en este caso, es a todos. Pero podríamos poner, si queremos, la letra a de all. A todo el mundo le quito el permiso de ejecución. Ya le he quitado el permiso de ejecución. Bien. Esto con respecto a los permisos. Y ahora, con respecto a los propietarios, vamos a utilizar el comando chown, que en inglés es changeowner. Vamos a cambiar el propietario y vamos a dárselo al usuario root, que es el usuario principal del sistema. El usuario que tiene todos los privilegios. Vamos a dárselo a root el archivo. Vamos a intentarlo. Me dice, eh, eh, cuidado, cuidado, no podemos hacerlo. Permiso de negado porque todo lo que tenga que ver con root requiere que sea un superusuario quien lo haga. Entonces, para obtener permisos, al menos temporales, de superusuario, podemos poner al principio nuestro comando, eh, la palabra sudo. Que quiere decir, eh, superusuario, haz como superusuario. Su-do. Superusuario, haz. En este caso, nos pide una contraseña para verificar que somos nosotros y hace el cambio. Y veremos como ahora el archivo pertenece a root. Vamos a pedirle que nos lo devuelva. Y lo vamos a intentar otra vez. Le decimos, ch-aun. Vamos a devolvérselo a Jesús. El archivo. Efectivamente, no nos deja porque como ahora es de root, no nos va a dejar. Entonces, si suplantamos otra vez a root, sí nos dejará. Le decimos sudo. Y en este caso, pues ya tenemos otra vez en nuestro, en nuestro poder. Bueno, podríamos cambiar también a la vez el, el grupo, eh, haciéndolo, vamos a recuperar el comando, eh, este. Y, pues, sería añadiendo dos puntos el nombre del grupo. En este caso, hemos cambiado el propietario y el grupo. A root, el propietario y el grupo. Y lo mismo, para devolverlo a nuestro usuario, lo hacemos de esa forma. Y ya lo tenemos de vuelta. Vamos a terminar esta, esta práctica, esta exposición, diciendo que, bueno, que también, desde la consola, es el sitio que, desde el cual se pueden, también, lanzar aplicaciones. Por ejemplo, podemos, eh, podemos, eh, podemos lanzar Firefox directamente desde la consola, con la, la ventaja de que, eh, todo lo que suceda durante la, la ejecución de este, de este comando, aparecerá información en la propia consola. Y, bueno, eh, también termino diciendo que, que la consola es, efectivamente, es, eh, a veces, un poco, más, más, menos amigable a la hora de trabajar, pero, sin embargo, sin duda, es, es bastante más, más potente. Y que todo, prácticamente, se puede hacer en la consola y os invito a que investiguéis comandos para hacer las acciones en, en, en el modo consola.